Y además tú haces bromas, que no sé si son bromas o son reales, de que te has follado a tu madre y que encima la has dejado embarazada. Pero te voy a decir una cosa buena, seguro que ese niño sería el hermano listo de los dos. Dijiste que trabajabas en el CNI. Te podías haber inventado, no sé, algo más increíble, como que follas, por ejemplo. CNI, que supongo que pensabas que era centro nacional de invents, ¿no? Has hecho mucho daño a la política española, Nicolás. Has hecho mucho daño a los políticos en concreto. Normal. Tiene que doler que alguien te la chupe con esos dientes de rata. Por cierto, creo que él sería la persona perfecta para protagonizar un biopic de Almeida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!